Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una colaboración con mi amiga Mónica de Mónica Recetas y Más. Así que los invito a pasar por su canal. Si les gusta su contenido, se suscribe, le dan like y si ustedes gustan y quieren pasar nuestras recetas por sus redes sociales, nos van a ayudar muchísimo. Luego volvemos acá para que juntos podamos hacer esta tarta de verdura de cuaresma. Hola amigas y amigos, hoy les traigo una colaboración con mi amiga Luli Brown de Luli Brown Cocina y Más. Mi nombre es Mónica y mi canal de YouTube es Mónica Recetas y Más. Espero visiten mi canal y si les gusta el contenido, se suscriban. Muchas gracias. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer esta riquísima tarta de verdura para cuaresma. Estos son nuestros ingredientes. Vamos a necesitar queso fresco, puede ser mozarela, queso para rallar. Vamos a necesitar sal, grasa, por supuesto nuestra selga, cebollita, cebollas, huevos y harina a todo uso. Vamos a lavar y cortar nuestras cebollitas en pluma o en rodajas, como a ustedes les guste. Y vamos a poner a hervir nuestra selga con los huevos en una olla. Le vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a hervir. Y en otro sartén vamos a colocar un poquito de aceite y vamos a poner a rehogar nuestras cebollitas con un poquito de aceite y una pizca de sal. Vamos a mezclar bien. Una vez que nuestras cebollitas empiecen a transparentar, le vamos a poner una cucharadita de azúcar. Eso es opcional, si no solamente con la pizca de sal o el sal al gusto. Y mientras nuestras cebollitas se rehogan, en nuestra mesa de trabajo vamos a colocar la harina, le vamos a colocar la grasa, una cucharada de azúcar y agua fría. Agua bien fría, agua de la heladera, esta masa necesita esa agua fría. Vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes, vamos a amasar bien. Vamos a colocar un poco más de agua. Como les decía, el agua tiene que ser agua de la heladera, agua bien fría. Una vez que nuestra masa se haya despegado de la mesa y de nuestras manos, que sea una masa homogénea, la vamos a partir a la mitad, porque en este caso vamos a tener que hacer una base y una tapa. Entonces, una vez que la tengamos a la mitad, la vamos a empezar a estirar para cubrir una fuente, una fuente de horno. Una vez que estiremos bien nuestra masa, que sea una masa lo más transparente posible, vamos a colocar un poquito de aceite, como les decía, en una fuente, lo vamos a estirar bien. Una vez que tengamos nuestra masa en nuestra fuente, la vamos a pinchar con un tenedor para que no se infle. Muchas personas le dan una precaución, yo en este caso lo voy a hacer como lo hago siempre. Voy a empezar a colocar nuestros ingredientes en una fuente o en un tupper. Acá tenemos nuestra selga, le vamos a colocar nuestras cebollitas rehogadas, nuestro queso rallado. Vamos a mezclar todo muy bien, vamos a probar la sal, le podemos poner un poquito de orégano, pimienta, lo que ustedes gusten. Acá tenemos nuestra fuente con la base de masa. Y vamos a colocar nuestros ingredientes. Vamos a cortar los huevos hervidos a la mitad, lo pueden poner enteros. Y también le vamos a colocar, en este caso yo tengo queso fresco, puede ser mozarella o el queso de su gusto. Como les decía, la masa lo más finita posible, queda más crocante, más rica. Y acá ya tenemos nuestros ingredientes puestos en la base. Y vamos a hacer lo mismo con la tapa, la vamos a estirar bien, lo más fina posible. Vamos a cubrir nuestra fuente y la vamos a pinchar con un tenedor. Y vamos a llevar a un horno medio durante 25 o 30 minutos, dependiendo de cada horno. Y aquí está nuestra tarta de verduras para esta cuaresma. Como siempre les digo, si les gustan mis recetas, se suscriben a mi canal, me dan like. Y si gustan y quieren compartir mis recetas en sus redes sociales, eso me va a ayudar muchísimo. Espero que les guste esta tarta de verduras para cuaresma. Y en este caso quiero agradecer a Mónica de Mónica Recetas y Más por hacer este colaborativo conmigo y nos vemos en mi próximo video.